Trabajar sobre algunos errores que hemos tenido en los entrenamientos, siempre corregirlos y nada, meter la intensidad, que bueno, es lo que siempre buscamos cuando venimos y siempre recibir bien perfilado, buscar el alto rival, así que tratando de mejorar en eso. Sabemos que el primer partido es un rival muy difícil que también está en busca de la clasificación y bueno, primero pensaremos en ese partido y bueno, como decís vos, la tranquilidad de ir paso a paso, de trabajar ese partido y bueno, ojalá que podamos lograr un buen resultado. He visto los últimos partidos, creo que tienen mucha intensidad, van mucho para adelante, tienen mucho juego, así que nada, creo que llegan entonados a jugar contra nosotros, así que ojalá que sea un lindo partido y podamos conseguir el resultado que necesitamos. Sí, 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 sabía algo de las entradas y obviamente, como pasó en Colombia, que bueno, estaban llenas las tribunas y nos ayudaron un montón a sacar un buen resultado, creo que ahora en Uruguay no va a ser la excepción, así que contento con eso, sabemos la ayuda que nos da la gente desde afuera, así que ojalá que también le podamos dar una alegría dentro de la cancha. No, a los dos los conozco hace muchísimos años, tenemos una muy buena relación, siempre para ayudarnos, siempre tratar de, las veces que nos toca jugar juntos de la mejor manera, nos entendemos muy bien, así que en ese sentido contento y bueno, también sabemos de la calidad que tienen ellos dos, así que van a ayudar mucho tanto en Cristal como acá en la selección. Ojalá sea festejando, que es lo que todos queremos, me parece que todo el país está esperando eso, así que ojalá, si Dios quiere, sea festejando.